De las capitales más importantes del mundo y de Europa, Berlín, capital de Alemania, de manera ininterrumpida desde el año 1701, capital de Prusia, capital del primer Reich, de la República de Weimar y del tercer Reich, hasta incluso después de la Alemania ocupada y hasta la actualidad. Con 3.8 millones de habitantes, siendo una de las ciudades más habitadas de Europa, Berlín tiene contrastes de todo tipo. Nos vamos a encontrar con historia, nos vamos a encontrar con cultura callejera, nos vamos a encontrar con una ciudad que fue devastada por la Segunda Guerra Mundial, que más del 80% de los edificios fue destruido, por lo tanto la modernidad reina por todos lados, pero también nos vamos a encontrar con el contraste de que la conexión a internet es malísima. Una ciudad muy moderna, una ciudad que tiene mucha noche, una ciudad que es cara, una ciudad que demuestra cómo es más o menos el alemán promedio. Y qué mejor imagen que de fondo con el famoso Reichstag dañado en la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto tiene el faltante de su cúpula reemplazada por una de vidrio, a la cual pueden acceder si pagan un ticket con tiempo y lo tienen que hacer con mucho tiempo porque si no, no lo van a conseguir. La bandera alemana flameando y un estilo clásico romano. Bueno, justo pasábamos por esta avenida, que es una de las avenidas principales, que conecta lo que es la Puerta de Brandenburgo con Alexander Prats, que es a donde estamos yendo, que también está la antigua torre de televisión. Como pueden ver, hay algunos edificios que mantuvieron la arquitectura porque Berlín, amigos, más del 80% estuvo destruido. Entonces, los alemanes muchos no se preocuparon por el tema que queden las fachadas como en la época. Para mí priorizaron la practicidad y que todo sea funcional. No hay árboles, es increíble que no haya árboles en la calle, hay muy pocos árboles. Hasta ahora Berlín como ciudad es una locura, es impresionante. Venimos de tomar desayuno en un lugar que está el edificio de Microsoft, parte de ese edificio y vos vas a tomar un café al edificio de Microsoft, no tiene Wi-Fi. Son cosas que yo no entiendo, no me entran en la cabeza de cómo, bueno, es una de las capitales más importantes del mundo, los alemanes en tecnología son los número uno en un montón de cosas. No tenés Wi-Fi en ningún lado, las conexiones son malísimas. Y no hay árboles, o sea, fíjense que hay poquitos árboles, muy pocos árboles. Para venir a este tipo, no clavarte, no me puede clavar un tiro acá, un fresno, rey. Y ahora estamos llegando a Alexanderplatz, nos vamos a encontrar con la Catedral de Berlín, con la antena de TV y con lo que era el viejo casco antiguo, histórico, con el viejo centro de Berlín. Llegando a Alexanderplatz nos vamos a encontrar con esta pequeña plaza, pequeña entre comillas, que tiene de fondo el museo de arte donde está la bandera de Ucrania. Obviamente por la guerra que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania, Alemania parte de la OTAN y uno de los aliados de Ucrania, vamos a ver la bandera en varios lugares. Como pueden ver, la construcción es clásica, de las construcciones romanas, incluso pueden ver que tiene muchas águilas imperiales encima, típica columna griega. Y a mi espalda ahora van a poder ver que está la Catedral de Berlín, una de las pocas construcciones que quedaron en pie después de la Segunda Guerra, que se conservan casi en su totalidad originales. Y van a darse cuenta que este era el viejo centro histórico de Berlín, porque también está la torre de televisión construida en los años 60, que la vamos a ver ahora un poquito más de cerca. Pero acá era donde pasaba la vida social en el año 1920 en adelante. Luego se trasladó más hacia el lado de la plaza de París, que es donde está la puerta de Brandenburgo. Y el Reichstag. Como les decía antes, estamos en el Altes Museum, que significa el Museo Antiguo. Como verán, está toda la fachada del edificio, con impactos de proyectiles, las columnas, pero eso lo vamos a ver en casi todo lo que quedó del viejo casco de Berlín. Lo que yo les quería hacer notar, era que incluso en letras doradas, está escrito en latín. No sé qué significa, sinceramente no lo sé. Pero fíjense que acá volvemos a tener influencia del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano, al cual pertenecía en su momento la antigua Germania. No vamos a entrar porque tenemos un itinerario muy apretado, pero sí quería que lo pudieran ver en detalle y que, por suerte, se mantuvo la fachada tal y como era originalmente. Amigos, llegamos quizás al monumento más icónico, moderno de Berlín. Tenemos la torre de televisión, antigua torre de televisión, que está en la plaza Alexanderplatz y era el viejo centro histórico de Berlín. En los años 1920, más o menos, era como el lugar de encuentro de los berlineses. Fue construida en 1960 por los soviéticos. Recuerden que Berlín estaba dividida en dos, la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. La democrática era la parte soviética y la federal la parte aliada. Berlín se administraba como si fuera un nene chiquito, o sea, le decían qué hacer de un lado, le decían qué hacer del otro. Entonces, esta construcción la determinaron justamente los soviéticos en los 60. Tiene una de las vistas más espectaculares de Berlín. Además de eso, es un punto de referencia de Berlín. Ustedes miran hacia arriba y la van a ver desde cualquier punto de la ciudad. Apareció en mil películas desde la de Jason Bourne. Es el ícono moderno de la ciudad. Quizás, si nos vamos al histórico, nos vamos a encontrar con la puerta de Brandenburgo o el Reichstag. Ahora vamos a probar el subte de Berlín, porque, bueno, el transporte público de Berlín, la verdad que me parece que conecta muchos puntos de la ciudad. Está bastante bien distribuido. No es muy económico, que digamos. Probamos el tren. La verdad, muy bien en horarios, muy bien en servicio. Tienen hasta Wi-Fi. Tenemos en Berlín tren, tranvía, barco, taxis, colectivos y subte. Así que, ahora vamos a ver cómo es. Tenemos que hacer un pequeño trayecto. La verdad es que no es un gran trayecto. Tenemos que ir desde acá, que es más o menos Alexanderplatz, hasta la puerta de Brandenburgo, donde vamos a ir al memoria soviético. ¿Y no andan las escaleras? Ajá. Ah, no, ya estaba. Te quedabas quieto, era buenísimo. Están ahorrando mucha energía, evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania está complicando mucho a la Unión Europea con respecto al consumo energético. Igual esto es en todo el mundo. Todo el mundo, las escaleras se arrancan de vuelta. Estoy entrando en un sauna, chicos. No es el subte, ¿eh? Ahora, en algún momento, ¡pum! Nos ponemos una toalla y entramos directamente en el sauna. La estética es espectacular, ¿eh? La banca un montón. El nivel estético, 10. Muy moderno. Esto no lo vi en ningún lugar del mundo. Ninguno. Vamos a elegir idioma español. Trayectos cortos. Tarifa regular, 2 euros con 20, amigo. Vamos a hacer dos estaciones por 4,40. Igual que en España. ¿Qué es la tarifa con reducción? Igual que en España. ¿Es válido por un niño? No, no, no es tan caro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿no te deja comprar de dos? No, esto me va a ver loco. ¿Por qué no? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿No me deja? ¿Puedes bajarte la aplicación de ellos? Les vamos a regalar 5 pesos argentinos. Por esto cambiamos la economía de Berlín. Sí. Miren esto. TUC. Esto, amigos, se llama exportar. Se activó un protocolo porque la cámara vio que bajaste algo. Suma deuda, ¿viste? Tierra en la estación. A ver que se queda porque hay que validarlo. ¿No lo validaste? Valida, validá, validá. ¿Cómo? Valida, validá, validá. No, no, no llegamos a la concha de mi vieja. No, no. Mi historia es la de no llegar. Pasan a dos segundos, pero me rompe las pelotas a no llegar. Bueno, amigos, el techo este que nos maravilló tanto es en réplica al techo de una famosa ópera de Berlín. El tren, ahí tenemos otro que acaba de llegar. Y este es para discapacitados. Te lo dice ahí como que tiene acceso para discapacitados. Y el que viene dentro de nueve minutos, no. Y otra cosa muy importante es explicar por qué hay que validar los tickets que se los voy a explicar ahora con el tren. Amigos, ¿por qué validar el ticket? ¿Sí? Que les aparece esta impresión. Uno lo hicimos adelante, el otro lo atrás. Esto hay que validarlo porque si no lo podés usar 40 millones de veces. Entonces, si no lo validás, si suben y te envían el boleto, que la verdad no suele suceder porque la gente acá no hace eso. Si vos no lo validás, este ticket lo podés usar cuando vos querés y la cantidad de veces que vos querés. Entonces, una vez que se termina, el trayecto fin. Si te agarran, multa. Si te agarran, multita. Que no sé de cuánto es. Sinceramente, no sé de cuánto es la multa. No me parece de los más modernos porque incluso en Qatar hemos visto que tienen displays y demás y acá hasta los carteles no se pueden llegar a leer bien porque la luz está de atrás. Algo que no vi nunca en vida, que iluminan un cartel de abajo y adelante no. Toda oscura. Pero muy limpio, muy silencioso, rapidísimo. Los asientos impecables. Una especie de cuero sintético. La verdad que muy bien. Llegamos. Brandenburger. Estamos llegando a la avenida Unter den Linden que significa debajo de los tilos. Ya le digo, en Berlín no hay muchos árboles pero significaría avenida como debajo de los tilos. Que cabe recalcar, los tilos son el árbol típico de mi ciudad, de la ciudad de La Plata. Es un dato que muchos les he hecho con un huevo pero el tilo es el árbol de la ciudad de La Plata. Y también es un club de rally obviamente por el mismo árbol que a mi me da alergia. O como cuando hay violencia en algún barrio asiático. Claro. Exacto. Te salgan a los tilos. Exacto. ¡Oy! Bien, la juventud ciolista. Campaña Cioli 2015. Los pibes naranjas. Los pibes naranjas. La juventud de Pichichi. Chancelicero de un árbol. Bueno, un consejo que les puedo dar para una aplicación que es Google Lens. No, esto no es un chivo de Google ni nada pero ¿qué nos pasó? Que llegamos a este lugar y no sabíamos qué significaba. Entonces con Google Lens vos le sacás una foto y te dice por lo menos qué es el lugar y después vos lo podés buscar. Esto es un memorial a los caídos en la Guerra Fría. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá antes estaba el muro de Berlín y acá están las cruces con la persona fecha de nacimiento y fecha de su fallecimiento. Que la verdad es una locura. Por ejemplo Ida Schechtman nació en 1902 sobrevivió a la Segunda Guerra que es un montón haber sobrevivido y después muere en 1961 a causa del asesinato que piensen muchos lo que querían hacer era irse de Alemania Oriental la gran mayoría de Alemania Oriental y más de 200 personas murieron en esos intentos. Evidentemente acá en esta parte fallecieron todas estas personas. Para continuar hablando un poquito más de Berlín y de su historia los indicios de lo que han encontrado justamente en este territorio teutón fue en el año más o menos 1100 que se encuentra como una especie de vivienda que da la idea de que en Berlín en el año 1100 más o menos ya había gente viviendo en la zona. Pero la realidad es que va a entrar más o menos en la historia en el año 1400 cuando pasa a ser parte de Brandenburgo. Por eso la puerta de Brandenburgo. Berlín como era antiguamente bueno era una ciudad amunallada que tenía 13 puertas gigantes por las cuales podían salir o entrar de la misma y la más famosa es la de Brandenburgo porque era la que lo conectaba con esa región geográfica. Tenemos que hablar de celtas de galos de teutones para llegar a la modernidad parte del imperio prusiano constituido como el primer Reich como les dije la república de Weimar hasta el tercer Reich de Adolf Hitler. Llegó a su máxima población en el año 39 más de 4.300.000 habitantes y ahí puede haber sido como el pico por así decirlo de la modernidad de la tecnología comparándolos con los de su época obviamente. Luego un cambio muy brusco sucede después de la segunda guerra mundial con la construcción del muro de Berlín van a dividir Alemania en dos Alemania democrática y Alemania republicana. Sí la Alemania democrática pasa a ser manos de los soviéticos y la parte republicana en manos de los aliados van a dividirse en 5 a Berlín. Aliados vamos a tener Reino Unido a Polonia vamos a tener a Francia y a Estados Unidos y por el otro lado el lado soviético. Por eso se construye el muro de Berlín para que quede muy claro qué parte de la ciudad le correspondía a cada uno y era una división pero tajante no se podía cruzar de un lado al otro sin permisos permisos que no existían y que en el año 1989 se produce la caída de este muro que después lo vamos a ver y vamos a hablar un poquito más acerca de la caída del muro de Berlín que lo produjo el tema de los permisos para cruzar las muertes que tuvo pero ahora que estamos acá en el Reichstag vamos a hablar un poquito más acerca del Reichstag. por encima por encima de las columnas griegas la palabra mejor dicho la frase Dendumsched Volke significa al pueblo alemán está erigido lo que es el Reichstag o más conocido para los que hablamos español el parlamento construido en 1894 que es cuando se pone la piedra fundamental de esta construcción maravillosa el Reichstag sufrió muchísimas modificaciones pero acá lo más llamativo de por qué tuvo muchas modificaciones vamos a tener que remontarnos al 27 y 28 de febrero en 1933 cuatro semanas después de que Hitler sea nombrado canciller misteriosamente se incendia el Reichstag obviamente el 90% de probabilidades es que haya sido el partido nazi ¿por qué? porque bueno Hitler decía que Alemania estaba sumergida no solo en la pobreza y en la corrupción recuerden que en esa época el marco estaba tan devaluado que convenía empapelar las paredes con marcos en vez de comprar papel para empapelar y uno de estos problemas de la corrupción Hitler hizo una gran persecución política la noche del 27 y el 28 porque eso es lo que duró el incendio prenden fuego el Reichstag sufre unos daños muy grandes incluso la cúpula y Hitler comienza una persecución política por lo tanto el parlamento ya acá por cuestiones lógicas se traslada y estaba solamente compuesto por parlamentaristas nazis que comenzaron una política de persecución a otros partidos ¿qué es lo que tuvieron que hacer? obviamente encontrar un chivo expiatorio que era un neoderseerlandés este neerlandés es Marinus van der Lube al cual iba a ser el chivo expiatorio un comunista cuadraba por todos lados en el 34 lo mandan a matar justamente con un decreto que saca el parlamento alemán que por haberse incendiado el parlamento había que cuidar al pueblo alemán en el 34 lo cuelgan mucho más no va a suceder en el Reichstag acuérdense que la democracia en Alemania era prácticamente nula pero si va a suceder algo que es icónico año 1945 ya los rusos los soviéticos dentro de Alemania batalla terrible en Brandenburgo en la puerta de Brandenburgo llegan al Reichstag batalla final incluso había gente que no salía de adentro del edificio en el subsuelo y en la primer planta las últimas batallas que se liberaron dentro del Reichstag recuerden más de 60.000 soviéticos caídos en la batalla de Berlín cae el Reichstag y acá está la famosa foto de la bandera soviética que hay dos versiones en realidad no es que hay dos versiones hay dos versiones de la foto hay una primera que la foto soviética de la bandera soviética es en las escalinatas y después para hacer algo más simbólico porque en la parte más alta del Reichstag había un águila imperial tenían que colgarlo en la parte más alta entonces colgaron la famosa foto de la bandera soviética arriba del Reichstag una de las banderas que hicieron traer en avión hicieron traer en avión no recuerdo si eran 7 o 12 banderas soviéticas y es la famosa foto que ustedes van a ver del ejército rojo capturando el Reichstag bueno ¿qué es lo que sucede? el Reichstag que se hallaba deteriorado por la segunda guerra los aliados de manera muy polémica deciden destruir la cúpula porque decían que tenía problemas arquitectónicos cuestión que lo tratan de dinamitar cuatro explosivos lo detonan no pasa nada o sea tan mal estructuralmente no estaba lo vuelven a repetir y cae la cúpula que no se volvió a hacer si entró en reforma después de los años 60 hasta los años 90 que es la versión que nos vamos a encontrar el Reichstag que sigue reformándose y construyéndose con una cúpula de vidrio que reemplaza la original y que tiene una vista muy linda de Berlín y que pueden pagar un ticket para poder ingresar pero hay fotos espectaculares de la caída de Berlín de cómo estaba el Reichstag y de cómo está hoy nos hallamos en el memorial a los caídos soviéticos estoy sentado encima de un TL-20 que es un cañón de 152 milímetros es una pieza de artillería soviética de las cuales hay colocadas dos en este monumento y como pueden ver en la parte más externa en la parte frontal tenemos dos tanques T-34 los de mayor producción soviética en la segunda guerra mundial los que inclinaron la segunda guerra mundial estos los sacaban como patada de loco los tanques que dieron vuelta a la segunda guerra a nivel blindados y de los mejores tanques soviéticos utilizaron ellos creo las cosas más icónicas y podemos ver incluso que en este monumento que fue incluso construido o se comenzó a construir en 1945 tenemos un soldado soviético con un Mosin Nagant con la bayoneta colocada y que pueden ver que parece que tuviera su mano así bueno hay dos teorías una era la teoría soviética que la mano significaba como la dominación nación soviética por encima del nazismo o de Alemania pero hace poco Alemania en su página gubernamental dice no no significa que están dominando al país ni tampoco al nazismo sino que debajo de él reposan dos mil muertos que es cierto acá habían enterrado a dos mil soldados soviéticos caídos en la segunda guerra en la batalla de Berlín quiero corregirme porque no sé si en algunos de los videos entre tanta confusión dije 60 mil no fueron 80 mil los soldados caídos en lo que fue la caída del último bastión los soviéticos fueron los que realmente inclinaron la guerra piensen que hay que decir otra cosa fueron de tiranos a libertarios vamos a ponerle ¿por qué? porque como bien recuerdan en el pacto de Varsovia cuando los alemanes ocupan Polonia se la dividen entre los soviéticos y los alemanes o sea al principio dijeron bueno sí no somos tan buenos o sea vamos a si van a robarse Polonia denos la mitad y así fue obviamente que después Hitler invade rompe el pacto y ahí entra en la guerra la Unión Soviética que es uno de los peores errores que comete Hitler en querer avanzar hacia Siberia volvemos a la construcción de este de este monumento espectacular como podrán ver las piedras que ustedes tienen que yo tengo a mis espaldas son parte del Reichstag los soviéticos entre tantas de las cosas simbólicas que ellos utilizan y como siempre se tomaron revancha de todo lo que tuvieron que vivir en la segunda guerra piensan que murieron 30 millones entre civiles y soldados lo construyeron con partes del Reichstag y el lugar elegido fue uno donde Hitler tenía pensado hacer un edificio gubernamental impresionante lo quería hacer acá ok listo acá que también está cruzado por una de las avenidas más importantes de Alemania vamos a construirlo para que nadie lo pueda quitar para que siempre se recuerde y para que lo tengan presente en todo momento otro dato más esta parte en este sector era el sector británico de Berlín esta es la parte de los británicos y los británicos no lo quitaron no, no, no para nada lo respetaron lo mantuvieron y de hecho hoy lo ven y es espléndido la simbología típica la estrella del ejército rojo en las columnas los nombres de algunos de los caídos imagínense que estamos hablando de 80.000 soldados y que acá tenemos 2.000 enterrados que seguramente los nombres serán de los 2.000 enterrados y hay dos placas dedicadas a los coroneles y a los generales que también participaron en la batalla de Berlín la simbología que ustedes van a ver dentro de los laureles ¿qué significan? las diferentes divisiones vemos los dos fusiles cruzados estamos hablando de infantería vemos un tanque la división de blindados vemos unas alas con unas aspas estamos hablando de la fuerza aérea ahí el cuerpo de ingenieros después el cuerpo de artilleros cuando vemos los cañones cruzados y después el de infantería de vuelta porque obviamente la cantidad de soldados caídos de infantería era mucho mayor que la del resto de las divisiones algo que no quería dejar de decirles es que acá los 8 de mayo se siguen conmemorando obviamente por el día de la victoria del ejército rojo sobre Berlín siguen realizando actos la gente viene a dejar flores suelen bueno ahora por cuestiones de edad ¿no? pero antes solían venir veteranos de guerra y es un día que se celebra justamente en este monumento los 8 de mayo un apenas que se什 Spartan las 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 Gracias.